Ajá, ¿qué más que pasó mi gente? Bienvenidos a otro capítulo más de Days Gone Estamos comenzando el capítulo 2 Quedamos aquí después que dejamos a Busser con el brazo pocho El brazo estuvo quemado Maldición, Busser, tu brazo no mejorará Hijo de puta Debo encontrar algo para su brazo Mierda, va a perder el brazo Este... Hay que buscar materiales Podría ser útil Y bueno, vamos a seguir la... vamos a recoger cosillas que hay por aquí Tengo un cuñazo de materiales De tuercas y vainas Que no puedo coger Imagino que me puedo llevar la moto de Busser, ¿no? A no es a pie Fabrica flecha Puedes crear flechas para ballesta Al fabricarlas en los retoños de cedro Por porción de madera y chatarra La punta combina ambos en una rueda De supervivencia, ampliando la categoría de la ballesta Y fabricando la flecha, ok Vamos a ver cómo es lo de las flechas 10 de 10 Creo que arrastreo Esto aquí tendrá materiales, me imagino Agáchate cuando quieras realizar ataques con sigilo para hacer menos ruido Sigilo y marcado Alterna los binoculares Alterna los binoculares con la flecha para arriba y presiona el reto para marcar a los enemigos Marcar enemigos te permitirá seguir sus movimientos con más facilidad Si marcas a los enemigos humanos podrás ver su grado de alerta Perfecto ¿Soros son dos? Yo digo que vayamos cuando oscurezca Matemos a esos hijos de puta y tomemos el lugar Sabes que tendrán armas, ¿no? Parecía que uno de ellos estaba viciado Podemos con ellos Si, váyanse al carajo Solo son dos ¿Qué tal? Voy a morir verga, brother A ver Va a quedar quietico, mi pana Agarra el rifle Es mejor que nada Cambio rápido de armas, presiona el tengo para cambiar tu arma principal Ok, eso es lo que estaba buscando justamente ¿Esto qué es? Ah, ¿puedo registrar los cuerpos? A ver Me ha hecho tardo Esta no lo había hecho Ah, no son todos Ok, 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 ok Este pana aquí es el que hace la ronda Mierda Mierda, era una mujer, huevón Se va a prender la promo Seguro no te impugna Uff Ok, ir a la piedra esta de aquí Matar al que camina Y luego encargarme de aquel que está quieto Y ahora este Perdiste, brother, quedate solo Un poquito de tortícolis Un poquito de tortícolis Debieron seguirnos hasta aquí Hijos de puta Lárguense de la montaña O'Leary Buser, encontré el campamento No, solo un par de rentes que querían mudarse a nuestro refugio Como estábamos diciendo Es hora de pensar en irnos al norte Primero curaremos tu brazo Y después nos preocupamos por ponernos en marcha Iré por mi moto De con fuera Esterilizador, inventario lleno, coño, pero Ah, malditos freakers ¿Dónde hay freakers? Bueno gente, ahora sí Hasta ahora Hasta ahora me ha ido bastante bien, creo yo Con el tema del sigilo y todo eso Ah, mira, está full allá Este pana de aquí Coño, a la madre Muérete Muérete Coño, aguantan que jodan, ¿no? Pero la zona esta, coño, está full Creo que no me tengo que poner a matarlos a todos Porque no tendría sentido El mal clima puede afectar la habilidad de ver y escuchar a tus enemigos Así como viñardo también Ya está lejos Se fue, se fue Aquí es Aquí es donde la dejé Se la llevaron, huevón Bueno, pero es que también la tapaste Súper estúpido Oye ¿Tú eres el campamento Copland? Ya no se está en mi moto Oye, alto Espera, maldita sea Hermano, no me llevé tu moto Lo juro No te mataré Deja de correr Pregúntale a Copland Yo no sé nada Oye Yo no quiero mi moto No sé nada Maldición Se me van a pegar un coñazo de frikers Los hombres de Copland se la llevaron en su campamento Y con fuera Fuera Quírate de mi camino, coño Coño, pero por qué te pones el rifle Quiero esto Quiero esto Un hijo de puta se robó mi moto Yo no sé nada de eso Debes hablar con Manny Llegamos a una ciudad Errantes en la montaña Es que me imagino que es donde voy a mejorar las armas y todo eso Hola, Manny Oye, hace tiempo que no te veía O quizás estuve muy ocupado Trabajando Si te esfuerzas, te alimentan Sí, así es la vida de campista Sí, la vida de un campista Una vez leí un libro El Zen y el arte de la reparación de motos ¿Lo leíste? No tenía tiempo para libros en esos días Sí Tenía una tienda en Fairwell Hacía que todos los mecánicos lo leyeran Decía, nuestro trabajo requiere mucha paz mental Prueba a trabajar con hambre Eso ayuda a concentrarse Manny, estoy buscando una moto ¿Ah, sí? Hey No, no quieres esa ¿Por qué no? Bueno, acaba de llegar Un maldito hijo de puta la dejó en la mierda Para que se oxidara Estaba muy desgastada Nada mía Pobre idiota Sí, exacto La llenaron de balas Acabamos de desarmarla Ni siquiera tenía bomba de combustible Nos habría venido bien Ay, vaya Una bomba ¿Cómo esta? Bueno ¿Cómo esta, Manny? Bueno Bueno Oye, cuando dije cabrón Hablaba De los idiotas que trajeron la moto Porque ni siquiera la aseguraron bien Así que la dejaron suelta Y recibiendo golpes Dick Tenemos que hablar Ármame mi mierda Parece que tuviste algún problema Los muertos nos hicieron pedazos anoche De nuevo Han estado dos veces ahí Algunos dicen que te buscan a ti Y abusos La gente dice muchas cosas Allí afuera en la mierda Cocina Coño, tengo que venir a explorar esto A ver La gente de aquí se cuida entre ellas Pero si se quedan varios días sin comida Pues Verás cómo se pone ¿El lago no es suficiente? Sacamos muchas truchas El lago se llena de nieve No queda nadie para abastecerlo con pescado Así que tarde o temprano se acabarán Como todos los demás Supongo que aquí comienza una misión Me imagino Vi a Leon el otro día ¿Sí? Lo reventé Me estaba trayendo algo ¿Estás seguro? La gente aquí está sufriendo mucho Dick Oh, Leon Doug dijo que se marchó Nadie lo ha visto Lo encontré muerto Te diré algo Tú encuentras sus cosas Y me las traes A mí, Dick Hace eso Y bueno Veremos qué puedo hacer por ti La moto La que tu gente robó La que destrozaron Recuperamos 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 ¿Está bien? Intentaré tenerlo en mente Por cierto, bonita gorra ¿Qué? No, esta No vuelvas a tocarme Un momento Si es la gorra del pana Leon llevaba una gorra igual ¿No? Te juro por Dios No Si quieres hacer negocios aquí Tienes que hacer encargos para mí Coop Mierda Ok Como sea Ya estoy aquí Así me gusta Unos errantes han estado atacando los viajes de mis cargamentos Se metieron en la torre de radio en la montaña Leary ¿Ese no es tu territorio? No, no lo es, pero Me encargaré de ellos Más te vale que lo hagas Coño, está bueno Me está Me está agarrando la historia de esta Nos vemos, cabrón ¿Qué puedo robarte aquí? Unos coleccionables ¿Y cómo puedo ver los coleccionables de esta vaina? No es muy distinto Ah mira, me armaron la moto Oye, Dick Espera Solo quiero decirte que lo siento No lo sabía, te lo juro Oye ¿Tienes alguna idea del tiempo que le dediqué a esa moto? Estaba muy modificada, Manny Lo sé, lo sé Te recompensaré, lo juro Armé una nueva ¿Le llamas moto a ese pedazo de mierda? Lo sé No es Mira Estaré alerta A más piezas Lo voy a hacer Lo juro Sí ¿Y qué hay de mi tanque de gasolina, Manny? ¿Y el que me dio mi esposa muerta ¿También vas a buscar uno de esos? Cielo, sí Lo siento Solo apártate de mi camino ¿Qué quieres? Mierda, qué peor Errante de la montaña Bueno, prisión completada Acampamiento Copland Mil de confianza Equípate para el viaje Busser y yo no podemos ir al norte hasta que arregle esta motocicleta y consigue equipo mejor Continúa Mirad, Manny Ya está A ver, ¿qué tienes? ¿Esta aquí? ¿Qué quieres? ¿Me hablas a mí? Rayos, esto no es una maldita foto Derrapar Presiona círculo para derrapar mientras acelera con el red Derrapar ayuda a hacer las curvas más rápido Moto extraviada Si perdiste tu moto, ya sea en el fondo de un lago En algún barranco o en la inmensidad de Fairwell Y sigues cerca de ella Puedes usar el mapa para ir a recuperarla En algún lugar próximo Perfecto Busser, ¿estás ahí? ¿Dónde me hice la gasolina? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu brazo? ¿Cómo te dije? Estaré bien Ok, ya iré al punto de control de enero Para buscar algunas vendas estériles Un cuento o algo Sí, claro, como sea Saldré a asegurarme de que la montaña esté despejada Busser, no, no Esas son quemaduras de tercer grado Tú te quedas ahí a descansar ¿Está bien? Yo llegaré tan pronto como pueda Creo que... Creo... No sé, podría necesitar algo para el dolor Sí, sí, creo Veré que puedo encontrar, creo Mierda Aquí está el punto de control de enero Debo encontrar algo para el brazo de... Puntería y descenso La gravedad afecta a las flechas con las galletas Puta madre Busser 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 Banquillo, ¿qué coño es eso? Estoy full de munición, no sé para qué abro esa vaina. Aquí no hay nada. Bingo, aquí está. ¿Y ahora? Vamos hijo de puta, será mejor que empieces. Ah, el bidón de gasolina. Tengo que encontrar gasolina. La dejé por donde estaba la moto, pero... Lo he tirado por aquí, aquí está. Seguro enciendo esta vaina y va a llamar un coñazo de gente. Ah, aquí vamos. Listo. Sí. Maldita sea, esto los atraerá a todos. Vamos. Uf. Eso es lo que pasa aquí... Ah, qué bonita sea, esto los atraerá a los autos de los atos, no sé, solo la pasada no es decimo. Sobre la acción, todo es traerá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya la van a matar Ay, ahí vienen creo Mierda Mierda Pelea o escapar A veces hasta te dejes correr si te quedas resistencia Puta ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Uh! ¡Morre cabrón! ¡Hija de puta! ¡Qué imbécil! ¡Me yo no! Bueno, cayó uno Dos Carga, carga, carga dios vendas estériles, vendas estériles, donde diablos guardarían esa mierda coño el juego es tenso, cuando se te ponen a perseguir toda esa coño a esa gente a ver si, vendas estériles, justo lo que ordenó el doctor ahora solo tengo que llevarle esto a Busser full of luck inyector de enero, puedes encontrar inyectores de enero dentro de sus unidades médicas móviles en los puntos de control de enero utilízalos para aumentar tu salud, resistencia y concentración de forma permanente coño ¿qué es esto? tecnología de enero utiliza la tecnología, concentración creo que concentración ¿por qué diablos no? si, concéntrate, debes hacerlo nuestra unidad se está preparando para partir hace unos minutos me enteré de que todo el trabajo que hicimos aquí es una pérdida de tiempo cientos de personas infectadas están inundando la carretera de la salida de Farwell no hay manera de detenernos, todos los puntos de control han sido partidos me tiraba voy en camino me tiraba espera pero no me tiras sino nada no me tiras esto es para cambiar de arma ¿y esto? te viste dormir, utiliza una cama en las ubicaciones seguras como búnker o el refugio para dormir y adelantar el tiempo algunos desafíos como las infestaciones se pueden abordar de manera diferente dependiendo de la hora del día además cuando estés cerca de una cama puedes guardar tu progreso de haberte largado con tus amigos bienvenidos a mi mundo estúpido está bueno esto mierda aparecieron unos bichos afuera me volví del trabajo se están comiendo los que maté coño está hacha de bomberos lo siento ¿Dónde está? ¡Ah, perra! ¡Dios! Bueno, este juego está buenísimo Vámonos, vámonos, vámonos de aquí Ah, sí, vamos para la casa Otro más No jodas Llegué, amigo Haces lo que puedes, hijo de puta El pana seguro ya se está enfermo y todo, coñetado Vamos a ver Busser Oye, Busser, yo encontré algo para tu brazo ¿Busser? Ay, mierda ¡Busser! Oye, oye ¡Mierda! ¡Mierda, Dick! Pude haberte matado Mira, déjame ver tu brazo, ¿sí? No, no, yo me encargo ¡Que no te preocupes! ¡Mierda! ¡Dick! Ayúdame, brother Gracias, hijo Mira, voy a reponerme, ¿sí? Voy a estar bien Es fuerte Se largaron Se largaron 3000 de experiencia Acampamento Copland Más Él es mi hermano Son varias misiones a la vez, ¿no? Como que se van haciendo en paralelo No hay patrote de hambriento ¿Tú, brother? ¿Ahora? Busque campamento en busca En la torre de rayos ¿No tengo que buscar El cuerpo del pana que mate? A ver si de alguna manera De elegir qué misión hacer Ah, gente Bueno, ahora vamos a tratar De ir a hacer la vaina Que nos dijo el pana Del refugio Copland Que era liberar de merodeadores Una zona ahí en específico No sé qué tan lejos 400 metros Mierda Si soy cagón, hueón Tenía que verme frenado antes Toma, desgraciado Bien Carajo, carajo, carajo Es bueno, es bueno Coño, lo fallé Amamos que tengo la puntería bien Disparos Gracias Comisión Coño, esta está buena Solo puedo llevar un arma secundaria ¡Ay, puta! ¿Quién coño me disparó? Míralo, ahí arriba El hijo de puta Vamos a ver Que tenía el de aquí arriba Ajá Cabrón ¿Estás seguro? ¡Puta madre! Toma No los puedo matar Coño, te había salvado demasiado Coño, te había salvado Adentro hay un poco de vainas Este tiene que ser el generador Pero lo llenaron de balas Vamos a dejar aquí No me voy a pegar No me voy a pegar Bien Bien, con eso debe bastar Aquí vamos ¡Suéltala! Si tuvieras balas Yo ya no estaría respirando ¿No es así? Por favor, señor No disparo a mujeres Cuando tengo elección ¿Tengo elección? No tengo nada No tengo a dónde ir Maldita sea Puedes encontrar Entre los búnkeres En los campamentos De emboscada Veamos si tienen Un búnker subterráneo Por aquí Una escala Sí, aquí está Es esto Acércate un escalero Para bajar De forma automática Tiene pinta Que pueda haber algo Vaya un mapa Parece que lo marcaron Bastante bien No hay patrullos hambrientos Ya el Copland Ya casi estoy de su lado Receta de fabricación Cazador de emboscadas La receta de fabricación Recién descubiertas Y fabricables Se mostrarán En la rueda de supervivencia Probablemente no sé nada Creí escuchar El motor de una moto En algún lugar De la montaña Terminé de despegar La torre de radio Para Copland Subiré para intentar Ver algo Después chequeo Cómo hago Para Crear las armas Porque no quiero soltar El hacha Oye Dick ¿Estás bien? ¿No suenas como Como tú? Eso no es nada Solo dejé que una errante Tomara la ventaja Por suerte Se le acabó La munición La dejaste escapar ¿Verdad? De acuerdo Carajo Sí, sí La dejé escapar Uno de estos días Dick Ese código tuyo Hará que te maten Sí Bueno Algo tendrá que hacerlo ¿No? ¿Qué importa? Di con fuera Ah rayos Qué subida De acuerdo Buanevita Otro vaina Es solo Estoy volviendo loco Aquí Dick Solo trata De mantenerte despierto Por si vienen Hacia ti Di con fuera Esta mierda Me está matando Listo Parecían motores Lo necesitaba Bien Así vamos con The Busser A terminar esta misión ¿Qué es eso de allá? Me sale en el minimapa Tengo curiosidad Pero después Reviso eso Ay mierda ¿Lo maté? Mierda Lo siento Hay que aprovechar Hay que aprovechar Dos encervajes Son nueve platos De comida Intenta pasar hambre Por tres días No hay nada Como un patriota Hambriento Bueno Espero que te equivoques Con eso Copeland Fuera Trae un libre Oregón Rayos Dicho Sabes A dónde vas Sabré Cuando llegue Di con fuera Muchos de ellos Pelearon por este país Solo para que los federales Se olvidaran Guzman Tenías razón Se instalaron en las vías Del ferrocarril Matad a todos Esos hijos de puta Eso es de parte del plan Licón fuera Yo pensé que la misión era Pensé que la misión era Entregar las vainas Al campamento Copeland Pero entonces Vamos a dejar el Pero bueno Entonces Vamos a dejar el episodio Hasta aquí Y en el siguiente Ya le damos A toda esta gente De las vías del tren Porque parece que es Otro campamento grande Así que nada gente Si llegaste esta parte del video Recuerda que me puedes dejar Un like También me puedes dejar Un comentario Con cualquier sugerencia Y si te gustó Y me quieres ayudar un montón Te puedes suscribir a mi canal Así que nos vemos En el siguiente capítulo Adiós Adiós